Ahora, seguro, sí. Ahora estoy mucho más tranquilo, sí, sí, sí. Ahora voy para casa, ¿eh, cariño? Sí. No, 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 entra en vía, no. Ahora mismo cojo un taxis. Ya sabes que no puedo con las aglomeraciones. Sí, lo que me faltaba. Venga, hasta luego, cariño. Cerrando puertas y tranquilito. ¡Espere! ¡Espere, espere, espere! ¡Pasa, Josemari! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa con la llaya, Javier! ¡Venga, va! ¡Tira, quita un momentico para que pase el padre! Pero déjame, que es que... ¿A qué piso vamos? Al bajo, al bajo, Javier, ¿dónde vamos a ir? Al bajo. ¡Ay, abuela, Leche! Pero ¿para qué llevamos tantas cosas, hombre? Que parece que vamos a estar dos años. Josemari, no empecemos, que ya no hemos salido de casa, ya me estás amargando las vacaciones, ¿eh? Mamá, cuánto queda, me hago pis. Por favor, por favor. ¡Coño! Pero si es el de antes. ¿Qué pasa, tú vives en el ascensor o qué? Yo viví 14 años en un ascensor. Me quedé atrapada con 23 personas. Nos tuvimos que comer los unos a los otros. Solo quedé yo. Ande, cállese, abuela, cállese, ¿eh? Mamá, bolsa, que me mareo. ¡Madre mía, qué calor hace aquí! Ay, qué por Dios. Venga, vaya saliendo. Saca la yaya, saca la yaya. Ten cuidado con la yaya. ¡Ya, ya! ¡La caña es mía! Pues es que antes de vas con la caña. ¿Sí que te he dicho que no tenías que coger la caña? ¿Para qué? ¿Para qué coges la caña? ¿Para molestar? Cariño, cariño, que no... Que no me esperes. No, al psiquiatra... No, al psiquiatra no. ¡Al psiquiátrico! Al psiquiátrico. La 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 la...